Buenos días, siendo ya casi las 5 de la madrugada del 19 de agosto del 2020 me encuentro acá con mi amigo César Nevado, un gran amigo y estamos ya dispuestos a iniciar este periplo por la sierra de Chiclayo ahí con todas las ganas y con toda la actitud positiva porque estamos seguros de que vamos a poder hacer el bien este recorrido encomendándonos ahí al Señor Jesucristo para que todo se haga bien, la virgencita y nada, seguimos reportando estamos en la ruta dale